Música Somos un poder grabado de la fábrica de la tierra Se acerca ya el momento de la más justa guerra La guerra proletaria, la guerra sin fruteras Desde la voz ardiente, bandera roja y negra Seamos entre rebeldes, fieros y negadores Un mundo de justicia, de pan y de igualdad Desde los dos de mi valle, a que morda mi la mente De toda la injusticia, nos vamos a vengar Llegan ya los anarquistas, las flores escogidas Las flores no manchitas, por los capitalistas Seamos entre rebeldes, fieros y negadores Un mundo de justicia, de pan y de igualdad Vamos precios al combate, la batalla vencadora Que abrirá las puertas a tiempos más felices Es fina y nasa terna, y nos renocedemos Lucha por la anarquía, nunca nos rendiremos Seamos siempre rebeldes, fieros y negadores Un mundo de justicia, de pan y de igualdad Un mundo de justicia, de pan y de igualdad